Oye, este... Eso no estaba, ¿eh? ¿Lo qué? El medio suelo... Vale, me han matado. Qué casualidad. Me han matado. Vean que hay los satchel en un hoyo. ¿Lo ves? No. Voy a intentar lootearme. Te voy a controlar las escaleras. Vale, yo voy a intentar lootearme. Voy, ¿eh? Pero yo no veo al pavo. Lo veo, lo veo. En el bosque, 350. Ahora es tú. Yo voy con Arti. Vale, pues es él, el del bosque. 350, pero detrás mía. Yo lo he visto en el bosque, metido en los árboles. Creo que no eres tú, ¿eh? No, no, no eres tú. A tu izquierda, a tu izquierda. Voy a guardar los satchel. Dime mi coordenadas, por Dios. 350. ¡Madre, madre! Es que no puedo subir. ¡Mire, mire, mire! No sé, pero no lo veo. Se abre, se abre tu izquierda, se abre hacia tu izquierda. Me acaba de rematar. Me voy a subir al techo con un semi, lo mato. Estarate. Ya está muerto. Bueno. Se va cambiando todo el rato de posi, ¿eh? Sabe jugar, sabe jugar. Sabe jugar. Pero que no veas, joder. Se nota. Súteate. Está fumando un centollo o algo. Yo cuando... Está aquí arriba, ¿eh? Con LR. El mismo. Pues este tío vive ahí en un 2x1 o algo de eso, ¿eh? Y creo que sé dónde vive. He visto entre una casa y un 2x1. Uno de dos. O es de esos. Que esos sí son snipers. O vive aquí. Sí, vive aquí. ¿Cuál? Aquí. El justo de al lado. Se mete dentro. ¿Lo has visto? Justo el lado de al lado. Sí. ¿Está luteado? Se va a comer raideos este, ¿eh? Vamos a encerrarlo. Y estos no están. Y estos no están, ¿sabes? Bro, en el cuerpo del Benito tienen las satchel. Trátela. Vente, satchel, escalera y las puertas. Trátelo todo. Nada, vete, vete. Tiene garaje. Guárdala, satchel. Nada, nada, nada. Tiene garaje. ¿Y ese LR? Él. ¿Tú andas a disparar con el LR? A la de casa. Pues ese es él. Voy a darle la vuelta por aquí. Va por encima de la colina hacia ti, ¿eh? Ok. Me han matado. Me han matado, ¿eh? He matado uno y me han matado. El otro eran dos. No son ellos. No. Lo baiteo, ¿eh? Está aquí detrás. Está detrás de las piedras. Creo que lo han matado. Sí, me levantas, tío, el arbusto. Tienes el MP5 del tío aquí. ¿Dónde? En el suelo ahí. Vale. ¿Y el tío? No, lo sé. Lo maté arriba. Se está guante ahí arrastrándose, ¿eh? ¿Vale? Ah, ahorita él me ha matado. Y yo, o sea, Chely, ¿dónde la has dejado? Voy a pillarla. Borde, tú vete directamente a lo que acampearlo, ¿vale? Sí, lo bicheo. Que no salga. ¿Abre puerta o algo? No. Vale. Posible death, ¿eh? ¿Sabes lo que está haciendo? ¿Qué? Que está aplaudiendo. Por favor, las cuatro. Por favor, las cuatro. Apeta la del fondo, la tuya va a fallar. No, no, no. Apeta, apeta. ¿Vale? Izquierda o derecha armario, ¿borde? A ver. Izquierda. Yo creo que izquierda. Me voy a morir. Por favor, mi escalera que no se rompa, bro. No, no se rompe. De donde venían antes los otros, bro. Me has matado, tío. Pero me mata a través de la hierba. ¿Puedes venir rápido? Voy a ver. Creo que queda una puerta, ¿eh? Uno muerto. Buena. ¿Lo puedes lootear? Voy a ver si puedo. Lo sé, lo sé. Le he visto a una muerta. Voy a rodear, ¿vale? Vale. El otro está más abajo, Tore. No puedo lootearlo, bro. Vale, vale. ¿Dónde? Donde lo han matado más adelante. Vale. No lo veo. Llega una, dos. Vale. Voy a raider, ¿ok? Y el otro lo tengo cerca, ¿eh? Yo estoy debajo tuya, ¿eh? Le estoy curando, ¿eh? ¿Cómo se le quita el modo ráfaga a la mierda esta? A la N. A 10 de vida. Vale, detrás. Me han matado por detrás. Me han matado y me han petado el Satchel. Me han matado, me han matado. Me han matado en mi cuerpo. Triple mocha me pega. De verdad, yo es que flipo. O se fe ya. Del senpai ese, tío. Me dan pega a todas, ¿eh? Qué desgraciado. Nah, estamos bustos. Creo que queda una puerta más. O ese era el armario. Era enfrente, no a la izquierda. Lo veo ahí saltando, ¿eh? Creo que van allá por lo que falta para petar. Vale, están tirando el Satchel, ¿eh? 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 ¿La puedes disparar por D? Entreténlo, entreténlo. Dispárale. Al de abajo. Nah, qué listo. Qué listo. Tengo gente afuera. ¿Sí? Creo que se han ido. Me lo creo. Vale, te espero. Cuando es, al ruido, ¿vale? Vale. Al ruido. ¿Ya? Sí. Arriba no veo nadie, ¿eh? Entra. Dentro ni nada. Falta una puerta, bro. ¿Falta una puerta? No, falta una puerta. Mira, pero aquí había azufre y de todo. Voy a traer cuatro Satchel. ¿Puedes vigilar? Sí. Si hay algo estar en el armario. Voy, ¿vale? Te trae una Divi. Vale. Pues yo creo que se han entrado, ¿eh? Ahorita sin miedo. Ya. No, lo han llevado. ¿Qué hay? Vaya mierda. Dale, me ni tela, ¿no? ¿Por qué? Vamos a abrirle. ¿Y la mujer Kari, qué hace? ¿Y la mujer Kari, qué hace? He dicho, con menudo es un normal, me he casado Estoy haciendo de animales en el runo, Elia Voy a salir borde ¿Me necesitaba ramegario? Imagínate que están los pavos al lado Y se escucha eso Dios mío, Elia Es buenísima la Elia Hay más casillas ahí, las petamos Como quiera No, gente, petamos todas las casillas así chiquititas de alrededor A vosachels Hay que la borde, tenían 500 de tela estos Hemos hecho un vistazo aquí arriba Y si vemos alguna Yuisi, le tiramos, ¿no? Esta casa me gusta, ¿eh? Estos son, puede ser, los que nos han matado ¡Hostias! ¡Uh! Uno abajo muerto No le hemos echado arriba Sí, sí, pero ya me estoy muriendo, bro Otro muerto Arriba se le han quedado armas, ¿eh? ¿Puedes hacerte de algo de madera? No, ¿no? No Yo, unas caleritas de mano como vendrían Arriba, vaya mocha me ha soltado, loco ¿Estás bien? ¡Uma! Te tiro aquí cuatro jeringas Y bala ¿Vienes? Ha salido, ¿eh? Ha salido, ha salido, ha salido Muerto Vale Cógelo aquí, justo debajo mía Vuelvo la mía a roca, ¿eh? Me has matado por detrás, Tore Sí, ya no me van a salir a mirar el techo Estoy muerto Te pucheo, ¿vale? ¿El techo ya? En la casa No me da ni un... Este me vuela Estoy a diez de vida A diez de vida Me ha matado, me ha matado, me ha matado Este se la acaba de apagar una abuela ¿A quién? A este, el que te he dicho ¿Crees que tiene muchas puertecillas, borde? Pues no lo sé, bro ¡Go! Voy con doce satchels ¡Uy! Estoy por petarle una pared, ¿eh? A ver Sí, le voy a petar Aquí, ¿no? Sí Han fallado ¡Oh, en camino! Armario abierto, ¿eh? Hostias, pues no hay para chapar Cuarenta de madera Yo me cojo la MP5 ¿Tiene MP5? Hombre, claro ¡Bua! Martillo y plano, ¿ves? Quítate que cojo martillo y plano Te amo, te dejo el martillo en el armario Vale Y el plano lo he visto aquí ¡Mira, mira! Déjalo, déjalo, déjalo ¡Mira, mira! ¡Bájalo! ¡Hola! ¡Hola, mi amigo! ¡No te intentes nada! ¡No te intentes nada! ¡Hola! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Open, open, open! ¡Open, open, open! ¡Oh, oh! Sí, 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 que open, open Mira, quita las puertas ¡Quita las puertas! No, viene con... Sí, sí, quita, quita, quita Quita, que voy a poner una pared ahí En vez de eso, bro ¡No, tengo madera! ¡No tengo madera! ¡No, no, no, no! ¡Tengo madera! ¡No, no, no! ¡Tengo madera! ¡Ah, vale! ¿Tú tenías madera? No, he ido ahí a picar en el momento Mira, va uno en nique La casa de al lado ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Aprovecha el bug! ¡Way! Me voy a cagar yo en way, en way, en wow ¿Qué hace un bot ahí muerto? ¿Ese era el típico que luego está con las divinas puertas? Es un niño ¡Vaya! Por lo hinchar del AK Y va vestido como una puta mierda, ¿eh? Esto va a hacer de noche Es el del AK, ¿no? ¡Gracias! 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 ¿Vamos a ir arrastrando o qué? Sí 8 barriles, ¿eh? 30 tuberías Enemigo localizado Me voló Le he metido un moche y triple G Se muere Vamos, una pasadilla de AK Total Ahora llevo a AK Ahora hay gente por todos lados Atentos Madre mía Vale Techo Tres Dos Uno No, 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 no No, 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 no No te shoot Me cago en tu padre Me cago Sorry, 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 sorry Sorry, sorry Me cago en tu padre Me cago Mira por ahí va uno Dos Tres Creo que ya más hay va uno Uno dorme Y te encuentras arte Ay Dios mío Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui sola etapa de reposo Pa' los que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron llegar... ¡Gracias!